Hola, soy Samuel Canelón, tengo 10 años, vengo del estado de Aragua, La Victoria. Mis hobbies son el fútbol y la música llanera. Samuel Canelón, estado Aragua. Samuel Canelón, ¿cómo te encuentras? Feliz, contento de estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno, de verdad, te doy la bienvenida a Talento de Corazón, espero que pases un rato muy agradable y quiero que me digas, ¿qué canción vas a cantar? Yo sí soy cronito de aquel gran cantante que es Julio Pantoja. Claro que sí, bueno, ¿y cómo le dirías tú al arpista para que comience? ¡Arpa Maestro! 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 buena en todos estos días que van a pasar aquí con nosotros. Igual a ustedes.